¿Sabías que existen varios mitos relacionados al uso de la franquicia tributaria? En esta ocasión, derribaremos algunos para motivarlos a usar este beneficio del Estado para capacitar a tus trabajadoras y trabajadores, aumentando la productividad y el desarrollo sostenible de tu empresa. Estoy totalmente de acuerdo y creo que tiene que ser así. Ahora Raúl, te cuento que para mí es un cacho capacitar a los trabajadores y trabajadoras porque hay que hacer mucho papelío y es muy engorroso, por eso no lo hago constantemente. Falso. Gracias a la franquicia tributaria y al apoyo del OTIC, puedes capacitar de manera fácil. Don Federico, ¿sabe qué? La Cámara Chilena de la Construcción tiene el OTIC, que se encarga de toda esta gestión y del correcto uso de la franquicia tributaria para la capacitación. Y eso nos sirve para disminuir la carga tributaria. Es decir, el OTIC se encarga de todo el papeleo burocrático y nosotros elegimos qué cursos van a tomar nuestros equipos de trabajo. ¿Le parece que coordinemos una reunión con ellos? ¿Sabes que he escuchado esto del OTIC? Ya, por favor, ¿podés agendar una reunión con ellos lo antes posible? Por supuesto, ahora mismo. Muchas gracias. Gracias, Lista. Hola, ¿cómo estás? Listo. ¿Y cómo está la familia? Bien, todo bien. ¿Tu niño? Bien, gracias a Dios, sanito. Así que eso por eso. Marta, yo quería conversar contigo porque he escuchado bastante que los trabajadores y las trabajadoras no están muy motivados para capacitarse y como que a mí me tinca que eso es así. Falso. Los trabajadores y trabajadoras de la construcción buscan capacitarse constantemente para obtener más y mejores herramientas. No, nada que ver, señorita Mónica. Por lo general creen que nosotros no queremos capacitarnos porque nos da lata y le aseguro que es totalmente lo contrario. Lo que pasa es que ustedes creen que después nos vamos a ir de la empresa y sería como una inversión perdida. Y la verdad es que no, porque si aprendemos cosas nuevas para hacer mejor nuestro trabajo, eso quiere decir que vamos a estar más felices en la empresa. Entonces, ¿por qué no vamos a querer una capacitación? Exactamente, por eso es. Hola. Hola, Raúlito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la capacitación? Chuta, más o menos, no más, poiga. Parece que la empresa no tiene plata para capacitarnos. Usted sabe que no son tiempos para eso. Falso. Gracias a la franquicia tributaria, puedes capacitar a tus trabajadores y trabajadoras sin ocupar tus recursos propios. Es que el otro día me junté con un familiar que cacha todo esto. Igual me dijo una cuestión que me dejó pensando, ¿ah? Según él, el Estado ofrece un incentivo esto de la franquicia tributaria para que las empresas financien las capacitaciones y no gasten su local. Entonces no es paro, po. Capacitar no puede estar nada, Raúlito. Está bueno, ¿eh? Oye, nos vemos en la colación. Ahí yo le pego un llamadito. Ya. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!